El Quintrigos, oriundo de Aspasica, sufrió un fuerte suceso durante este fin de semana. En medio de un caso de intolerancia, el joven quedó gravemente herido en hechos confusos cuando se encontraba departiendo en el sector aledaño a la vía 450 años. Del tema se refiere la Policía Nacional. Aproximadamente sobre la una de la mañana han informado, se tiene conocimiento de un joven que ingresa al hospital. La situación obedece a un accidente de tránsito ya que fue por medio de un vehículo que se ocasionaron estas lesiones. Sin embargo, el Código Penal contempla como tentativa de homicidio culposo. Ya se ha delegado funcionarios investigados que en este momento están reuniendo diferentes versiones de la situación de esa madrugada. El joven fue remitido de urgencias al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde los médicos de turno procedieron a brindarle la atención especializada, puesto que recibió varios golpes en la cabeza, extremidades y tórax. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, el Quintrigos fue trasladado a un hospital de tercer nivel en la ciudad de Valledupar. Familiares y amigos más allegados lo destacan como un joven servicial y responsable. Se espera que la Policía Nacional recolecte información contundente y concisa que logre esclarecer el hecho y dar con la captura de los responsables.